Música Amigos, ¿cómo están? Estoy afuera de la escuela de Coco Bueno, la que se supone iba a ser su escuela Porque no he iniciado clases Por la contingencia Y vine a recoger sus libros Sus materiales Porque ya va a empezar sus clases Pero online Entonces vine por sus libros Todos sus materiales de estudio Para este periodo Eso se supone que pues nosotras vamos a estar ahí Auxiliando a los niños Lo cual me preocupa un poco Esa es una de las desventajas de ser mamá Fuera de la zona del español, ¿verdad? Porque pues va a ser difícil Como que ayudarle en todo al niño Porque obviamente como no soy nativa No entiendo todo Espero que todo salga bien David me va a tener que apoyar más Más que nunca Este es lo que viene en la bolsa Viene aquí con su nombre Dentro trae todo esto que se ve aquí Que son como los libros Pues De texto Gratuitos Que están aquí Todo esto ha sido gratuito Viene una Este De estas como para saltar Que me imagino que es de este señor Para hacer ejercicio Hola amor ¿Ya estás listo para hacer mucha tarea? Límpiate la boca Traes puro jugo de uva Pues bueno Trae muchos libros Amigos Trae uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis libros Ya mi bebé va a estudiar Amigos Mientras medio les enseñé la bolsita Me acaba de llegar un paquete de Y bueno Ahora voy a abrir ahorita Porque tengo que salir Pero Ya lo quiero abrir Amigos Miren El montón de tulipanes Que hay aquí Los tulipanes Son mis flores favoritas Y vean que hermosos están Hay muchos tulipanes Estamos en un parque Salimos a caminar un poquito Pero vean Chupichuchas flores Amigos Hola amigos ¿Cómo están? La verdad es que estoy muy contenta De iniciar la semana Con ustedes Ando en la calle Como pueden ver Hoy voy a iniciar Una clase privada Después de casi cuatro meses Sin clases privadas Debido al coronavirus Al fin He decidido que Puedo empezar con una clase Y voy a ir poco a poco Reiniciando mis labores normales La decisión que tomé Fue debido a que Ya voy a iniciar también Las clases presenciales En la universidad Mi trabajo ya va a iniciar Otra vez A regularizarse Poco a poco No todos Porque cada dependencia Está iniciando En diferentes tiempos Amigos Ya se acabó mi clase Y acabo de comprarme Un baguette Grandote Se me antojó Para hacer unos molletes Estilo mexicano Ya saben Con frijolitos Quesito Y pico de gallo encima Y pues A ver qué amigos A ver si me salen O no me salen Estoy esperando el autobús Para irme a mi casa Y tengo un estrés Muy grande Porque me muero Por hacer pipí Y faltan cuatro minutos Para que venga el autobús Así que Si alguien tiene algún tip En qué pensar Cuando uno tiene ganas De ir al baño Y no puede Es bienvenido Para futuras ocasiones Amigos Vean La torre que hicimos Vean Está más alta que yo Vean amigos La torre está Más alta que yo Qué padre A veces me gusta divertirme Así como niña chiquita Está muy muy chido Amigos Lo que hace la cuarentena Hicieron sus trajes de baño Para meterse a la tina Buenos días bebes Hola Estamos yendo a comprar Mascarillas Las de la semana Y después nos vamos A ir a una montaña Yo voy a sentarme En una piedra A ver a David No pienso subir Ya compramos Mascarillas Y David está muy feliz Porque le tocaron blancas A mí no me gusta blanco Me veo más Oscuro Moreno 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 pasión Y vamos aquí Al supermercado amigos A comprar unas aguitas Para subir la montaña Ya estamos en la montaña Mira qué bonito Está muy bonito todo ¿Te gusta? Sí me gusta Pero me gustas más tú Yo también Mira El aguita ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta subir montaña? No ¿Conmigo? La verdad no mucho Pero vean qué bonito Qué relajante Sigamos Bueno amigos Vean qué bonito está Allá van mis amores Ay la verdad Amigas Ya me estoy cansando Cero condición física Qué bonito Miren amigos El señor Me preguntó A qué de dónde era Y Me está cantando Bésame mucho Aquí en la montaña Vamos a escucharlo ¿Cómo ven amigos? Amigos Vean las chicas Todas flacas Me caen gordas Todas Y una acá No, ni puedo Ni bajar Aquí en la montaña Ay amigos David ya me está esperando Soy la última Hasta mi mamá Lleva de allá adelante Qué vergüenza Pero es que La verdad amigos A mí me duelen mucho Las rodillas Porque ayer me metí Un fregadazo Ay Amigos Ya no aguanto El encierro Ya me está haciendo daño Pero voy a aprovechar Que estoy aquí En mi casa Y voy a ponerme A hacer algo Estos días He estado haciendo Muchas recetas Nuevas Para intentar Pues cocinar Diferente Pero El día de hoy Voy a hacer Un intento Nunca lo he hecho Así que seguramente Va a salir feo Pero vamos a ver Qué tal Quiero hacer unas Conchas de chocolate Y no tengo Todos los ingredientes Pero con los que tengo Creo que Se puede lograr Pero pues Hay a ver Qué sale amigos Pero ahí les voy a compartir Pedacitos del proceso Amigos Acabo de hacer la masa Voy a esperar A que doble su tamaño Lo voy a tapar así Y puedo saber Qué tal amigos Y Coco quiere comer Amigos Aquí está el pan Que hice Estas son las conchas Quedaron súper Súper ricas Y hice como unos Bueno panecillos Con la masa Que me sobró Rellenos de chocolate Y también están Bien, bien ricos Dejé que se quemaron Un poquito Porque a mí me gusta El pan Así como doradito Y se ve Muy rico Como a mí me gusta Me encanta amigos Muy rico Amigos Los saludo desde mi barrio Voy a Este La escuela de Coco Otra vez Para recoger nuevos materiales Para sus clases En casa Espero que no haya mucha gente Para pasar rápido Y irme a la casa Mañana Voy a empezar a trabajar Mi primer clase presencial Después de varios Meses De cuarentena Y de encierro Y de clases sin internet Voy a volver a las clases presenciales Mañana estoy nerviosa Y preocupada también Porque fueron Muchos días Sin hablar español Con los estudiantes No sé si ellos Intentaron Hablar O hacer ejercicios De español En sus casas Pero vamos a ver En qué estado Me encuentro A mis estudiantes Ay amigos Pero Muy difícil todo Muy complicada situación Espero que poco a poco Podríamos Dentro de las medidas De seguridad Volver a la normalidad Pero bueno Estoy aquí en la escuelita De Coco Ya veo que las mamás Traen su morral Su morralito De materiales Y pues vamos a recoger El de nosotros También Vamos a ver Si puedo Grabarles Cómo está La situación Adentro Y Pues No sé Espero Poderles grabar poquito Porque aquí es amigos Allá están las mesas De las mamás Y voy a dejar aquí La grabación Porque me da cosita Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos A mi día Sábado Estoy Contenta Estoy contenta Porque ya Voy a empezar Las clases Presenciales Creo que soy Una de las primeras Dependencias Que va a iniciar Clases presenciales Después de toda Esta contingencia Estoy un poquito Nerviosa Y no tengo idea De cómo va a ser Esta nueva experiencia No tengo idea Si los estudiantes Van a ir En qué condiciones Van a ir Porque como les dije Hace mucho tiempo Que ellos no Practican español Amigos Acabo de terminar La primera clase Ahora tengo que mudarme A la otra aula Y vean Nos pusieron aquí El antibacterial Para que Todos los estudiantes Puedan Lavarse las manitas Nos dieron Un café De ¿Qué estamos Haciendo aquí? Y los pasillos Tienen también Gel Spray antibacterial Para limpiar Las áreas Como la mesa Y todo eso Y así es Como Estamos Trabajando Amigos Y Hay Clases de Creo que De inglés Por allá Escuche chino Pero Somos los primeros Que iniciamos Con clases Amigos Los sábados Pero bueno Amigos Me voy a mudar Al otro lugar Porque Aquí va a estar Mi amiguito Alejandro Vamos a ver Alejandro ¿Vean? Y está así Lleno de Diferentes colores De flores Que precioso Y bueno Amigos Yo sé que ustedes Están en confinamiento Yo no quiero Resultar Pues Ofensiva Espero que nadie Le ofenda Que esté mostrando Las flores Porque siempre Hay personas Que luego Lo toman mal Solamente Pues Estoy compartiendo Lo bonito Que se ve todo Y pues Ya les tocará A ustedes también Recuerden que Yo ya estuve Ay es que vean esto Ay no amigos Yo Me muero con esto Este Recuerden que Ya nosotros Estuvimos en confinamiento Pues varios meses Prácticamente Entonces bueno Estamos en diferentes Etapas Pero vamos a salir Bien de todo Yo ya me estoy Reincorporando A mi trabajo Después de dos meses Sin laborar Y Pues Toda una experiencia Pero vean No hay mucha gente Tampoco en la universidad Todos traemos Cubrebocas Todos Absolutamente Todos los esfuerzos De la gente Han dado frutos Que ya estamos Como más Un poquito Menos Encerrados Por así decirlo En fin amigos Voy a mi casa A comer Porque me estoy Desmayando De hambre Estoy en shock Ay que hermoso Bebés Oigan amigos Hoy voy a hacerles La revisión De Shane Shane me envió Una ropita Hace algunos días Más o menos Como una semana y media Me llegó todo Perfecto Y hoy voy a tener Una asistente Muy bella Y preciosa Que es mi hermosísima Hija Yuna Saluda Yuna Hola Pues nada amigos Mi asistente Me va a pasar Cada prenda De Shane Para enseñárselas Aquí Hoy no me voy A probar la ropa Porque pues ya estoy Un poquito cansada Bebes Pero les voy a enseñar Pero les voy a enseñar Con detallitos Acá por eso puse Las luces Y todo Para que puedan Ver mejor La ropa Y esta prenda Que traigo Es mi favorita De toda la revisión Así que se las voy a enseñar Al final Pero bueno Yuna Yuna Pásame la primera ropa Muchas gracias Yuna Lo primero que tenemos aquí Es esta blusita preciosa Como Yuna Que tenemos aquí Es de encaje Está muy bonita Y tiene un cuello También como bordadito Siguiente ropa Señorita Mi asistente Se va a llevar Esta prenda Y me va a traer La siguiente Lo siguiente Que tenemos por acá Que está al revés Asistente Me lo dio al revés Esto que está al revés Es un pants Que viene con Una sudadera Que les voy a enseñar ahorita Viene con esta sudadera Que está acá Es roja Blanca Y negro Está muy bonito Pedí estos En talla Mediana Y me quedaron Súper súper bien Ok Bueno amigos Esta blusa Que también está al revés La voy a voltear Es esta preciosura Vean Vean que bonita Es una blusa Que tiene Un pequeño escote Y unas mangas Súper bonitas Me encantó Esta la verdad Me gustó muchísimo Es totalmente mi estilo Por si acaso Hasta la pedí en talla S Me quedó Perfectamente bien La amo Y pues ya me la quiero poner Amigos Solamente que en el clima No ha ayudado Para ponerme Toda esta ropita nueva Porque todavía Pues estamos en entretiempo No hace El suficiente frío Para ponerme ropa Gordita Pero tampoco El suficiente calor Como para andar así De frescos Ok Gracias Señorita Esta cosa hermosa Que tengo aquí Amigos Es un short Que te llega arriba De la rodilla Es de esos shorts Que te aprietan De verdad Te aprietan Y te moldean El cuerpo Me encantó La tela Este lo pedí En XS XS Y lo amo Siento que Me hace un gran favor Cuando me lo pongo Esto ve muy bien También para salir afuera No hay ningún tipo De problema Es para hacer deporte De hecho Están como que de moda Estos shorts Y lo siguiente Que tenemos aquí Es Uy Esta me encantó Es una falda Preciosa Es una falda En línea A Me encantó muchísimo Me quedó súper bien Esta es talla Mediana Me gustó mucho 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 Esta corta Me quedó muy bien Yo soy mamá Y pues no me gusta Andar tan corta Y ya me la he puesto También varias veces ¿Te gusta esta llena? ¿Está bonita? Pues bueno amigos Vamos con la siguiente prenda Porque ya aquí Mi asistente ya la trae Es esta blusa Creo que ahorita Se ve muy bien Esta es una cosa Tan preciosa amigos Tiene el cuello Para acá Esto te hace ver Súper elegante Súper Con el porte Ya saben Esto me encantó Yo creo que todo el pedido De esto también fue Una de mis prendas favoritas La tela está súper buena Se ve de alta calidad Vean las mangas Qué bonitas están Está precioso Amigos Corran por esta blusa Porque les va a gustar mucho Ya tenemos la siguiente prenda Muchísimas gracias Mi asistente Y tenemos esta blusa Que ups No está planchada amigos De hecho Esta me la quiero poner Mañanita Porque está Muy bonita Y esa sí Tiene corazoncitos Ay está súper arrogada Pero bueno Tiene corazoncitos Es rosita Tiene la manga Así de De bombón Yo le digo así De bombón Este Y el cuello Está muy bonito Vean esto Entonces imagínense Así con Con el cuellito Está muy bonita Eso sí Creo que la tela Es un poco caliente Y No es la mejor tela Seguimos con esto amigos Y pedí Este vestido azul A mí este color De verdad me gusta mucho Siento que Me ayuda bastante Con mi color de piel Entonces me pedí Este vestido Que es así cruzado Tiene dos partecitas Aquí Tiene uno corte acá Y otro abajo Tiene un poquito De vuelo O lanes Las mangas Están muy bonitas Vean esto Y el color Fue a mí lo que me enamoró De este vestido Esta es la forma Que tiene Recuerden que La forma cruzada Te hace Alargar el cuello Entonces te hace Ver más delgada Yuna les está enseñando La siguiente blusa ¿Está bonita o fea Yuna? Está muy bonita Es rosita Ok Yuna ya se las va a enseñar Acá Muy bien Es una blusa De manga Me encantó mucho Entra al top 5 De las cosas Que más me gustó De este pedido Es esta Se ve delgada Y lo es Pero la tela Es una tela Riquísima Fresquísima Tiene este encajito Que está Hermoso De buena calidad Esta blusa Es una joya Para el precio De verdad Esto parece Que lo sacamos De una boutique Y pues bueno amigos Ya mi asistenta Ya trae La otra blusita Muchísimas gracias Yuna Esta blusa Es una camisa De manga corta Esta también fue De mi top De mi top top Ahí anda Está muy linda De verdad Esta para salir Así casual Está muy linda Hermosa Creo que con unos aretes Se verá muy bien Con unos jeans No sé Esto me encantó Siguiendo Oh Pues amigos Aquí tenemos Una de las joyas De la corona De este pedido Tenemos esta Blusa blanca La tela es Hermosa La voy a voltear Para que vean mejor Cómo es la tela Es como una tela Estilo lino No es lino Obviamente Pero es como si Es el mismo diseño Como el mismo patrón Y esta Tiene una parte De transparencia Arriba Toda la parte De arriba Es transparente Y tiene encaje Y algunas lentejuelas No sé si puedan ver Esto se ve Hermoso 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 Me gustó Muchísimo Esta camisa Ya me la voy a poner Pronto El bordadito Que tiene La camisa Está súper lindo Así que Se los recomiendo Mucho amigos Está muy bonita Tengo esta Blusita Que está Muy bonita Muy padre Tiene Estas mangas Como locas Así Este Abiertas Muy lindas Y tiene transparencia Está muy bonita Esta definitivamente Entra al top Top De tops Ya mi asistente Ya se está cansando Ya me está dando Toda la ropa Acá amigos Esta es la camisa Que más me gustó En esta ocasión Es esta Es un poquito Transparente Yo me la pongo Con blusas de tirantes Todo me lo pongo Con blusas de tirantes Tengo de muchos Muchos colores Y me gusta mucho Ponerme blusas de tirantes Porque me siento Más segura De mí misma Etcétera Y me da Pues confort No sé por qué Y pues esta Es una de esas No crean que me la pongo Así toda transparente Pero me encantó Tiene un cuello precioso Se ve hermosa Esto es pura elegancia De verdad Pura pura elegancia Cuando la vi Cuando llegó Dije Ay no creo que me guste Tanto La idea de esta De esta cosa Tan transparente Pero Está preciosa Esta camisa Me gustó Demasiado La amo Muchísimo Y ya me la he puesto Creo que dos veces En esta semana Porque Pues esas cosas Que te enamoran Bueno amigos Ya casi para terminar Les tengo este vestido Es un vestido Negro básico Lineada La única particularidad Que tiene Es el cuello La parte de arriba Es un vestido Muy simple Está muy bonito Amigos Ya acabamos Qué rápido Tengo esta última Camisa de manga Larga Ya saben que yo Pues yo trabajo En la universidad Amigos Y tengo que usar Ropita pues Es un poquito Pensada Para el trabajo Entonces Me pedí Esta Blusita Está muy bonita Es una camisa Blusa No sé Cómo explicarlo Es una blusa Hermosa Tiene aquí Tiene aquí Transparencias Pero gruesa Así que esto De verdad Me lo puedo llevar A trabajar Sin ningún problema En la manga También tiene un detalle Que es muy muy bonito De excelente gusto Esta sí es una tela Muy bonita Todo está hermoso Amigos De verdad Me encantó Muchísimo todo Pero para que no digan Que no me probé nada Les voy a enseñar Esta prenda Que traigo puesta Pues uno Uno la vería Y diría que es el típico Vestido negro Aburrido Etcétera Pero no amigos La verdad Me encantó Creo que este vestido Me hace mucho el favor A mí en específico Les voy a enseñar Qué hermoso está Este vestido Me encantó Amigos Porque Como les explico Aquí te oculta Un poquito Las imperfecciones La pancita Etcétera De aquí te aprieta Y te hace Pues resaltar la cintura Y estas líneas blancas Que tiene debajo Que la verdad Quedan excelentes Le dan vida al vestido También desvían la tensión Algunas zonas Que no nos gusten mucho Y pues véanlo amigo Yo creo que De todos los vestidos Que he hecho en Shane Este ha sido Pues mi favorito Definitivamente Me encantó amigo Y bueno amigos Ya acabamos Con tanta ropa Muchas gracias a mi bebé Por pasarnos Toda la ropa Gracias Yona Diles adiós A todos tus amigos Diles unos ojitos Unos besitos Pues amigos No se olviden Que les voy a dejar Todos Todos Absolutamente Todos los links De la ropa Abajo en la cajita De información Junto con los cupones Para que pues les salga Más barato Ya estoy Muy cansadísima Ya Todavía me falta Acostar niños Desmaquillarme Desmaquillarme Voy a ir de aquí a las 7 Y algo Eso me da Mucha Mucha flojera Realmente Este Mucha flojera Sigo Sin acostarme Sin desmaquillarme Sin nada Ya ha pasado Como una hora y media Que terminé De grabarles el video Revisión de Shane No se Traigo una pesadez Que no puedo con ella No se Por que amigos No se Esta cuarentena Me esta Este Afectando Si ya se que no estoy Totalmente en confinamiento Que Probablemente Tengo oportunidad De salir Más que Muchos de los Que me están Viendo ahora Pero No deja de ser Semi Confinamiento Porque solo se sale Para las cosas Súper básicas Y yo la verdad Personalmente Solo salgo Para cosas de trabajo Ya tengo Meses Sin hacer algo De Ocio Sin salir Por ejemplo A cenar a algún Restaurante con amigos Tengo meses Sin hacerlo Y creo que a veces Eso causa Como que un Un estrés mental Despejarse Siempre es muy Saludable Para la mente Y el cuerpo Y mi trabajo Es con mi mejor amiga Entonces imagínense Eso Es una bendición Hablo desde el privilegio Yo me despido Y les mando un beso Donde quiera Que estén Ánimo Fuerza Y nos vemos En el siguiente Vlog